una de las aves que presenta más colores en su plumaje y es considerada el pájaro más bello de américa del norte es el conocido como colorín siete colores también llamado azulillo pintado o mariposa pintada conoce el canto vuelo y todas sus curiosidades de este hermoso pájaro y bienvenidos al canal el mundo de las aves esta es una ave que solamente llega a medir un máximo de 14 centímetros de largo es un animalito tímido y difícil de ver pero las personas que han tenido la suerte de observar alguno de estos pájaros no pueden dejar de verlos quedan hipnotizados por su hermoso plumaje tan colorido aunque su nombre común hace referencia a siete colores son tres los que son más dominantes entre estos se encuentra el color azul que se observa en su cabeza su espalda que tiene un plumaje verde y el color rojo que abunda en la parte de su pecho y su vientre su canto es un gorgojeo agradable que transporta a quien lo escucha a un lugar de tranquilidad y relajación es por eso que muchas personas quisieran tenerlo en sus hogares escuchemos un poco del canto de este colorido pájaro y luego nos escribes si te agradó su sonido ahora que ya escuchaste el canto de este hermoso pájaro deja tu comentario si te gustó el sonido o te esperabas algo distinto esta es una ave que se puede observar en zonas semi abiertas como matorrales jardines y bordes de bosques de las ciudades del sureste de los estados unidos y el norte de méxico y por lo general son aves de comportamiento monógamo es decir sólo tiene una pareja con la que conviven el resto de sus días sin embargo se ha observado que algunos machos pueden tener más de una pareja pero esto no es muy común el nido es construido exclusivamente por la hembra a unos dos o tres metros del suelo donde ésta coloca de tres a cinco huevos de color blanco azulado o gris pálido y son incubados por 11 o 12 días el colorín siete colores se alimenta de una gran diversidad de semillas así como de insectos como hormigas mariposas y hasta orugas un dato interesante es que son aves bastante asustadizas y nerviosas los machos que cantan son los que se pueden encontrar más fácil debido a su sonido porque por lo general se encuentran escondidos entre los arbustos o hasta arriba de grandes árboles al cantar el colorín defiende su territorio y siempre procura mantener contacto con otros pájaros de su especie esto para que cada uno pueda reportar si algo grave pasa y puedan escapar desafortunadamente es un ave que su población ha disminuido y esto es más notorio en la costa oriental de eeuu debido a la urbanización de esos lugares que provoca derribos de árboles y destrucción de sus hogares que te pareció el ave más bella y colorida en norte de américa crees que si se merezca ese título deja tu comentario y no te olvides de darle me gusta al vídeo para que más gente pueda conocer lo hermoso que son las aves gracias por ver este pequeño documental de colorín 7 colores esperamos haya sido de tu agrado te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones si deseas conocer más acerca de las aves más hermosas y raras de todo el mundo nos vemos hasta el próximo vídeo